Bienvenidos chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Construcciones Y hoy vamos a ver cómo hacer un prank a vuestros amigos en Minecraft Aquí tenéis la casa del último episodio, la casa del acantilado Fijaos cómo quedó de espectacular con su caída y todo No olvidéis visitar ese vídeo y darle un buen like Igual que darle un like a este vídeo, suscribiros si eres nuevo o nueva O, o, dejar también tu comentario, o no, y dejar también tu comentario Para que, a ver si tu idea sale en el próximo episodio, puede pasar Vale, estáis viendo que esta montaña es muy fría, ¿vale? Entonces, como tenemos mucho frío, yo lo que voy a construir es una pequeña piscina de lava Y diréis, pero disaster, ¿cómo piscina de lava? Eso, eso te va a matar No, no te mata, o sea, sí, sí te mata, no a ti, a tu amigo Esa es la idea del prank, ¿vale? La idea es que tú vas a hacer una piscina de lava y le vas a decir a tu amigo Ven, ven, que no quema, no te preocupes Y él va a decir, seguro, entonces sacarás una poción de tu inventario y le dirás Mira, esta poción la han sacado nueva, por ejemplo, en la última versión de Minecraft o lo que sea Y con esa poción no te hace daño la lava Y te dirá, ya, no te creo, a ver, tírate tú Y ahí es donde entra tu nuestro truco, ¿no? Vamos a ir construyendo esto así Lo hacemos con dos de altura, pero lo puedes hacer con tres, da igual De hecho, con tres es hasta más gracioso todavía Para que se tire y no pueda salir bajo ningún concepto de ahí Fijaos lo que vamos a hacer, ¿vale? Vosotros tenéis que tener un sitio, obviamente Donde el agua va a estar esperándoos debajo Entonces tú te vas a tirar a la lava cuando tu compañero no te crea Para la prank Y cuando te tires al agua O sea, a la lava, tú vas a estar en el agua Con lo cual no te vas a quemar y él sí Vale, vamos a limpiar un sitio tal que así Perfecto Vale, para que tenga que saltar Vamos a ponerle probablemente Un bordillo alrededor Vamos a mantener el bordillo así para que se vea bonita Porque aunque sea una prank Ya sabéis que el diseño y el estilo aquí Siempre predominan Aquí, perfecto Así Perfecto Aquí también Bien, que quede alrededor un marco de uno, ¿vale? Y le vamos a poner alrededor también Una, así Unas escaleras Para que quede bonito Y para que se pueda subir Pero ya veréis que queda bonito Como que es una especie de jacuzzi De construcción de jacuzzi aquí en mitad del mar Que también puedes hacer un jacuzzi con magma, por cierto Pero bueno En este caso La prank es lo que estamos buscando A ver, dame un segundo Ahí está Ahora sí lo he colocado bien Ahora sí Y ahí está el tercero Perfecto Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy sencillo Lo que vamos a colocar aquí Son, por ejemplo Tú te tienes que tirar siempre por aquí Vale Es que estoy intentando calcular Por dónde deberíamos hacer esto Vamos a ponerlo tal que aquí ¿Vale? Y en estos cubos En estos de aquí Vamos a poner Aquí Unos carteles ¿Vale? Para que la lava No pueda pasar Si es que soy capaz ¡No! Lo he puesto mal Ahí está ¿De acuerdo? Ahí está Y aquí Aquí ya está Aquí ya no puede pasar mal la lava Entonces vamos a comprobar Que funciona efectivamente Esto lo podéis hacer con carteles O lo podéis hacer Con No, hombre, no, no No me hagas esto No me hagas esto Ahora sí me lo has hecho bien Eh Podéis hacerlo con carteles O con puertas de trapdoor ¿Vale? Mira, como os fijáis aquí En la lava aquí No puede pasar Perfecto Entonces Lo que vamos a hacer Es inundar esto Eh Con lava Ya está Ahí está Perfecto Pero antes La he liado La he liado, chicos La he liado Lo admito Lo admito que la he liado Antes tenemos que poner el agua Si no Esto no va a funcionar Ahí está Perfecto Entonces El agua va a ir aquí abajo A ver si la lava se quita Tarda pero se quitará No os preocupéis Venga Lavita Te vas a quitar ya Por favor Gracias Aquí va a ir el agua Perfecto Ahí está ¿Veis? Entonces cuando tú te tires Va a decir Mira, no pasa nada Te tiras aquí Pum Y caes en el agua Con lo cual aquí no va a pasar nada Porque aquí la lava no va a llegar Cuando él se tire Va a morir ¿Entendéis lo que decís? Digo, lo que yo digo Lo que decís no lo podéis entender Porque no habéis dicho nada Pero lo que yo digo sí Entonces simplemente Ahora completamos esto Con lava Así Lo hacemos Creíble Obviamente Que quede como una piscina de lava Tenéis que taparlo todo bien Porque si no No se lo va a creer A ver Vale Vamos Ok Nice Perfecto A ver si suerte y se cubre todo Creo que no se va a cubrir No Vale, no pasa nada Lo cubrimos así Traemos aquí una pequeña construcción Lo cubrimos Lo cubrimos Lo cubrimos Y lo cubrimos Ya tenemos nuestra piscina de lava hecha ¿Por qué tengo las luces puestas? Pues para poner una en cada lado Por ejemplo Esto va a derretir el hielo Y sobre todo lo va a hacer verse Como más cálido ¿No? Como más agradable Parece que ya está construido Como, ¿no veis? He estado, por ejemplo Esta es tu casa En el acantilado Que es la casa que hicimos En el episodio anterior Y aquí tienes tu piscina de lava Casual, ¿no? Y dices, vale Ahora Que llegas aquí Y dices, vale Voy a cambiarme el modo A Game Mode Survival Casi Game mode Survival Ahí está ¿Veis? Y simplemente Vale, ahora no tengo vida Eh, dame un segundo Eh, beef Ah, claro Espérate Ja Tengo que cambiar A través de creativo Creativo Qué bien Y aquí poner Beef Beef No Cook Cooked Vale, me va de esta Y ahora Irme No, pero Cooked Necesito más Necesito 64 Por ejemplo Y ahora sí Eh, survival Comérmelas Y esperar a curarme ¿Vale, chicos? Es un pequeño fallito El hecho de que No tengo corazones Muy bien Ya estoy en corazones Al tope Y entonces tú le dices A tu amigo Eso, ¿no? Venga, tírate No, tírate tú Venga, va Te lo demuestro yo Salto yo primero ¿Vale? Para que veas Que aquí no pasa nada ¿Vale? Mirad Ahí vamos Y... Vale, pues hemos vuelto Bueno, eh Fallitos Fallitos, ¿vale? Puede ser que el prank Te lo hagas Pero, ¿y las risas Cuando muera tu amigo también? ¿Eh? Eso Ahí no lo estáis Teniendo en cuenta, eh A ver ¿Qué estoy haciendo? Game mode Vamos a ver ¿Qué está pasando? Socorro Game mode survival Lo que quería decir Es que cuando tú saltes Va a pasar esto Ahora ¿Veis? Es que hay que saltar con ¿Sabéis lo que digo? Acertando Acertando Y tú te quedas aquí No, si no pasa nada No te preocupes Venir con comida Eso sí, porque ahora hay que salir Y eso es un problema Está todo bien No te preocupes De hecho, podemos hacer una salida Incluso por aquí A ver si yo rompiese Esto ¿Pasa ahí algo? Ah, estoy en survival Vale, pues el caso Que te quedáis aquí ¿No ves? Estoy bien Estoy nadando Bajo la piscina Ah, qué gusto estoy Qué gusto estoy Entonces tu amigo salta Y es cuando Él muere y te ríes Y bueno Fue en el prank Ya está Soy yo Tendría ¿Qué quieres usar la piscina? the Hay Hola Hola ¿Quéete ¡Gracias!